Quiere que se encuentran, quiere que se encuentran Quitarse los miedos, sacarlos afuera 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 Si me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero ahora tú me necesitas, no me coges a ver, y tú me quieres, una señal me vas a dar. La vida va a pasar, busco tu boca en el que yo besar, para sentirte a mi alrededor, mirando un poco de mi amor. Mírame, no tengas miedo, déjame querer, yo solo quiero una dos mujer, y lo que pueda sofrirte. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.